Aunque no siempre la vemos, está ahí, en las calles, cerca de nuestros hogares y a cada paso que damos. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la contaminación del aire es una de las principales amenazas para la humanidad, ya que provoca alrededor de 7 millones de muertes al año por derrames cerebrales, enfermedades pulmonares y cardíacas. Esta misma organización establece parámetros para la calidad del aire que más del 90% de la población mundial no cumple. En este primer reportaje analizamos las graves consecuencias de este tema y por qué en Ecuador no hay información global acerca del aire que respiramos. La contaminación mata, y esta ya no es una advertencia para el futuro, es una realidad del presente. El aire en mal estado pasó de ser un problema de salud de las grandes urbes a convertirse en una seria preocupación a nivel mundial. Hay 7 millones de muertes prematuras que se pueden evitar por la contaminación ambiental. Mire que en Latinoamérica hay 150 millones de personas que viven en ciudades que regularmente en el control de la calidad del aire, lo que se conoce como ICA, siempre sobrepasan todos los días la contaminación. Y esto origina realmente que aumente la incidencia y la prevalencia de enfermedades a nivel hospitalario. Se exacerban pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se exacerban pacientes asmáticos, aumentan los problemas de tipo cardíaco, hay problemas cerebrales, inclusive la inhalación crónica. Por muchos años se considera en la actualidad que origina a nivel cerebral, por ejemplo, demencia. No se diga diferentes tipos de cáncer, ¿no es cierto? Una cosa similar al tabaco, ¿no es cierto? Se hizo un estudio en la ciudad de Beijing, también está publicado en una revista JAMA, de prestigio internacional. Beijing es una de las ciudades más contaminadas del mundo. Y ellos establecieron en ese estudio que la inhalación crónica de partículas 2.5, con un seguimiento a 10 años, equivalía a haber fumado 29 años una cajetilla diaria. De las 7 millones de muertes que se le atribuyen al aire contaminado a nivel mundial, el 88% ocurre en países de ingresos medios y bajos. La Organización Panamericana de la Salud ha declarado al problema como el principal riesgo ambiental para la salud pública de las Américas. Ya en nuestro país, ¿cuál es la calidad del aire que respiramos? La calidad del aire que los ecuatorianos respiramos, lamentablemente no cumple con los niveles que la OMS recomienda. Justamente por esto han existido en Ecuador planes de monitoreo de la calidad del aire, como hubo en 2010 a 2014, que lamentablemente dejaron de funcionar por falta de financiamiento. Proyectos como estos nos permitían a nosotros conocer con exactitud qué es lo que podemos encontrar en el aire y qué es lo que estamos respirando. Sabemos, por ejemplo, que hay mucho polvo presente en el aire y sobre todo se ve donde hay actividad industrial o actividad minera, hidrocarburífera, etc. Dependiendo del tipo de actividad es donde está más presente el polvo, pero no es el único compuesto que se encuentra en el aire. Acá en ciudades grandes como Quito, como Guayaquil, como Cuenca, como Machala, hemos encontrado una alta concentración de dióxido de carbono que también puede tener afectaciones a la salud a largo plazo. Y un tema que es muy preocupante es que existieron en su momento reportes de presencia de compuestos como benzeno, que es un compuesto conocido por ser cancerígeno, en el aire, en mucha menor proporción que el polvo del dióxido de carbono, pero está allí, está flotando. ¿Cuáles son entonces los factores que más contaminan el aire de los ecuatorianos? Bueno, la mayoría de los compuestos que encontramos en el aire que son considerados contaminantes vienen de la combustión de fósiles, vienen de los vehículos, de los camiones, eso es en sí un gran contaminante. Uno creería que pueden ser las industrias o los comercios, pero en realidad los vehículos a combustibles fósiles son los que más contaminan el aire. Obviamente, esto puede ser solucionado, por supuesto, con mantenimiento vehicular, con tener todo en el carro al día, en orden, con buen mantenimiento y te ayuda a reducir esas contaminaciones. Y luego tenemos otros compuestos que son de otro tipo, que sí vienen de industrias, que vienen de actividades económicas más complejas, que necesitan la combustión de ciertos compuestos y cuando no están debidamente tratados o filtrados, se van al aire y luego terminamos respirándolos los ciudadanos. Ese aire respirado por mucho tiempo puede causar o empeorar enfermedades respiratorias como la neumonía, una de las 10 mayores causas de muerte en el país. La situación es tal que los primeros síntomas de vivir con aire contaminado aparecen más pronto que tarde. Generalmente, entre 5 a 10 años ya empieza a haber efectos adversos. Quizás los que más manifiestos son los ojos rojos, llorosos, lo que le da es mareo, dolor de cabeza, náusea, vómito o la piel que empieza a tener problemas. Peor si hay lluvia ácida, por ejemplo, que no es más que la caída en el agua de todas estas partículas que se depositan en la piel le causan irritación. Entre el 2010 y el 2014 existió un Plan Nacional de Calidad del Aere que buscó evaluar y bajar los niveles de contaminación. Sin embargo, esta iniciativa no ha tenido continuidad hasta el momento. En su momento existieron los recursos para que el entonces Ministerio del Ambiente pudiera adquirir los equipos, son equipos bastante costosos, capacitar al personal de varios GATS y poder entregarles estos equipos en comodato. Obviamente han pasado 15 años en algunos casos y estos equipos se han ido deteriorando. Entonces eso no ha permitido que los GATS puedan continuar con el monitoreo. Actualmente estamos como el Ministerio ofreciendo, obviamente no podemos ofrecer recursos para la adquisición de los equipos a los GATS, pero les estamos ofreciendo respaldo técnico para que ellos puedan participar en fondos concursables a fin de adquirir estos equipos. Y nosotros como Ministerio estamos tratando de conseguir el financiamiento para establecer una red de monitoreo de la calidad del aire a nivel nacional. Pero a partir del 2014 solamente hay unos pocos GATS que continúan. Quito lo hace, entiendo que Cuenca lo hace y Guayaquil estuvo también trabajando en poder montar una red de monitoreo de calidad del aire a nivel cantonal, obviamente. ¿Cuáles son entonces las competencias que desde el Ministerio tienen para controlar la calidad del aire de los ecuatorianos? En teoría todos los cantones de más de 150 mil habitantes tienen la responsabilidad de montar esta red de monitoreo o este sistema de monitoreo y adoptar las medidas necesarias para garantizar una buena calidad de aire. Nosotros como Ministerio del Ambiente tenemos la capacidad o la potestad de analizar los informes que nos presentan los GATS como autoridad ambiental responsable. Tienen que reportarnos a nosotros para ver que en efecto estén cumpliendo con las obligaciones de la desconcentración de funciones. Pero tenemos que entender que en nuestro país la realidad no es tan textual, no es tan como está en el papel. Entonces nosotros nos enfrentamos al problema de cómo hacemos para sancionar a un GATS que no tiene los recursos para montar este tipo de infraestructura que, insisto, ya para una ciudad son equipos costosos, montar una red ya es costoso. ¿Cómo vamos nosotros a ir a sancionar a una ciudad que no monta esta red de monitoreo? Cuando sabemos que la realidad de nuestro país es que hay lugares en donde todavía no todas las calles están asfaltadas, un niño tiene que caminar en lodo para ir a la escuela, no a todos les llega agua potable, el sistema de alcantarillado no está al alcance de todos en el perímetro urbano. Más allá de eso, lo que hemos estado haciendo las distintas autoridades ambientales, entiéndase este Ministerio que es la Autoridad Nacional, entiéndase los desconcentrados, los responsables, nuestras propias direcciones zonales, es que cuando nosotros otorgamos una autorización administrativa ambiental, entiéndase una licencia, un registro, un certificado, a alguien que va a ejercer una actividad económica, dependiendo del tipo de actividad, nosotros pedimos que se realicen monitoreos de suelo, de aire, de agua y de ruido. Y esos monitoreos se nos presentan a nosotros constantemente. Eso nos sirve para dos cosas. La primera es poder ejercer el control, tanto nuestro como de los zonales y de los municipios o las prefecturas, poder establecer un control y poder sancionar a quienes estén emitiendo gases por fuera de los límites máximos permisibles, pero además permite que se establezcan planes de acción para asegurarnos de que eso no continúe ocurriendo. Por ejemplo, tienes una cerera o alguna cosa por el estilo, está emitiendo, detectamos que emite por fuera de los límites, se le inicia un proceso sancionatorio, pero además se le pide la presentación de un plan de acción, que es en donde nos dicen qué medidas van a adoptar, por ponerte un ejemplo, agregar un filtro extra a su chimenea, para que ya no se siga liberando ese contaminante a la atmósfera. La capital es uno de los focos de contaminación del aire más importantes del país. ¿Cuál es la situación del aire que respiran los quiteños? La calidad del aire de Quito, si nos referimos a la norma nacional de calidad del aire, nos encontramos en valores aceptables midiéndolo con el índice quiteño de calidad del aire, es decir, no superamos norma la mayoría de los días del año y tampoco superamos norma prácticamente en los promedios anuales. Sin embargo, si nos referimos a normativa internacional o sobre todo a la guía de la Organización Mundial de la Salud respecto a calidad del aire, seguramente y de hecho hay muchos más días que superamos esos valores guía y ahora con el ajuste muy fuerte que lo hizo la Organización Mundial de la Salud en los últimos meses, es aún peor. Al volver, conozca cómo funciona la red de monitoreo de la calidad de aire de Quito. Además, ¿cuáles son las posibles soluciones para mejorar el aire que respiramos?